No me soltan mi boca, no fueron suficientes, para que te quedaras, un hijo pareciente, no me alcanzó el cariño, te mataron como loco y no te diste cuenta. No me soltan mi boca, no fueron suficientes, para que te quedaras, un hijo pareciente, no fueron suficientes, para que te quedaras, un hijo pareciente, no me alcanzó el cariño, te mataron como loco y no te diste cuenta. No me soltan mi boca, no fueron suficientes, para que te quedaras, un hijo pareciente, no me alcanzó el cariño, te mataron como loco y no te diste cuenta. No me soltan mi boca, no te diste cuenta. No me soltan mi boca, no fueron suficientes, para que te quedaras, un hijo pareciente, no me alcanzó el cariño, te mataron como loco y no te diste cuenta. No me soltan mi boca, no me alcanzó el cariño, te mataron como loco y no te diste cuenta. No me soltan mi boca, no te mataron como loco y no te mataron como loco y no te mataron como loco. ¡Gracias!